les tengo muy buenas noticias le acaban de entregar en sus propias manos la ayudita que humildemente recogimos en esta plataforma por si no la conoce y no ha visto el caso de bárbara bárbara es una de las tantas viejita como cariñosamente nosotros le decimos acá en este canal de las tantas ancianas que se comunican con nosotros a diario y me dicen alay necesito ayuda alay por favor no tengo para mi medicina no tengo para desayunar yo soy impedida física de nacimiento vivo sola con mi esposo y bueno y está igual que yo le quiero agradecer a todos ustedes que fueron los que hicieron posible de que el día de hoy en cuestiones de minutos aquí en este programa cuando pusimos el llamado de auxilio de esta viejita al momento ustedes empezaron a donar no se lo quiero decir yo escúchalo por su propia voz como le agradece a todos ustedes que le hayamos cambiado la vida por completo y le ayudamos escucha bueno me encuentro aquí en casa de la señora bárbara duro suárez vengo a hacer entrega de esta gran ayuda que se le pudo realizar a esta señora como ustedes saben gracias a las plataformas de alain paparazzi cubano y a todos aquellos seguidores fue posible esta ayuda que se le va a entregar a esta señora fue una ayuda de 700 dólares se le va a hacer entrega de esa de esa gran ayuda y darle también las gracias a todas aquellas personas que aportaron su granito de arena y tuvieron su tiempo de aportar a esta gran ayuda que la verdad que lo necesitaba esta señora entonces me gustaría que usted dijera que que le tiene que decir a ese público de esta de esta ayuda que está recibiendo hoy en día y de estas personas que usted tendría que decirle a esas personas bueno quiero decirle a todos principalmente al aire que no me alcanza el tiempo no me alcanza las horas de día y de la noche para pedir bendiciones para todos que Dios le dé mucha salud mucha prosperidad a todos que aportó un granito de arena y quiero hacer vaya a decir que la primera ayuda que me llevó fue la de Julia de Jallalía que me mandó un paquetico saludos y bendiciones para Julia de Jallalía y 45 dólares le estoy muy agradecida a todos a todos muchísimas gracias y a la ahí te quiero sin conocerte te quiero mucho que Dios te me bendiga hijo y que te dé mucha salud no tengo con que agradecerte lo que has hecho conmigo cuídate y seguiremos en contacto bueno aquí le voy a hacer entrega a la persona que anda aquí con su esposo le voy a hacer la entrega del dinero ahí tiene puede verificarlo por usted son 700 dólares verifique que no hay problema bueno está bien todo bien bueno Julia entonces ya ustedes saben se le hizo entrega a la señora de esta gran ayuda y bendiciones para todos esta lucha es fuerte pero recuerden a ustedes no los vamos a dejar solos no los vamos a dejar desprotegidos nosotros somos los buenos aquí hay cubanos de no son cubanos que son pagados que si el imperialismo son cubanos normales que vivimos en el exilio que nuestra única intención es alcanzar la libertad y entre que el palo va y viene vamos a ayudar a los nuestros nunca nunca me voy a olvidar de mi pueblo pero recuerden la mejor ayuda que ustedes puedan tener y alcanzar es tener libertad con libertad se pueden cumplir todos los sueños pero no los vamos a dejar desprotegidos no nos vamos a olvidar de ustedes nosotros somos familia nosotros somos cubanos también el día de hoy se contactan conmigo también otros cubanos y me dicen de que por favor le podamos dar visibilidad a una situación que está viviendo en estos momentos un padre cubano lo que está pasando con este padre cubano es que la madre de sus hijos falleció aquí en los estados unidos y sus dos hijos quedaron desprotegidos aquí en los estados unidos creo que están con un familiar con una tía pero claro no hay mejor ayuda que una madre que no está o un padre que puede venir para acá para los estados unidos ya él tenía el parol puesto entonces lo único que les pido a todos ustedes es que si conocen algún político si pueden compartir las plegarias de este padre cubano que está implorando de que por favor lo ayuden para llegar a este país y reencontrarse con sus hijos ya que la madre de ellos falleció escucho buenas tardes soy un ciudadano cubano me llamo eugenio delgado bello yo tengo a mis niñas una de siete años una de cinco años en los estados unidos pero por desgracias sucedió un acontecimiento que nadie quería pasar por supuesto el 31 de este mismo mes que pasó ahora la mamá la mamá de la niña mía falleció en algún accidente y ando desesperado aquí ando loco porque tengo mi niña solita ahora anda con su tía pero no lo mismo la mamá o el papá pero estoy aquí en cuba todavía y tengo el paro puesto de febrero de 2023 y no me ha llegado pero nunca pensé en esta en esta siguiente y ahora sí necesito la ayuda de todo el mundo para ver si puedo estar con mis niñas que ahora están pasando un mal momento yo ando desesperado aquí y lo que quisiera es que mis niñas estén conmigo vamos a ver ojalá coño se los juro de al corazón que me ayude o cualquier villa que me ayude en todo mis niñas están muy mal allá y yo lo que le digo quiere estar con su papá también ahora hoy mismo yo voy a estar hablando con las niñas y le dije papi va a estar rápido con ustedes mamita y me dijeron al momento me dijeron papi que rico que rico porque se sienten solas ahora aunque tengo su tía eso se sienten solas y eso es lo que quisiera yo estar con mis hijas a ver si ustedes pueden ayudarme y se los voy a agradecer de verdad de a corazón se los voy a agradecer a todos a todos el que me ayude eso es lo que quiero y que querían que estuviera todo el mundo para ver si me pueden ayudar en eso gracias a todo el mundo gracias que fuerte todo lo que está pasando con nuestra gente en Cuba te pido más que nunca que por favor le des visibilidad a esta situación que lo compartas en todas las redes sociales a ver cómo podemos hacer hasta lo imposible para que ese ese reencuentro no dure no dure nada ustedes saben perfectamente que nosotros estamos 100% concentrados y todo el tiempo confrontando a esa dictadura una dictadura que tiene a nuestros padres a los ancianos pasando hambre a las familias familias divididas pero como dice el dicho entre col y col lechuga tenemos una guerra frontal contra esa dictadura pero no nos olvidamos de los nuestros eso hay que dejarlo claro ok entonces Ale vamos más fuerte ahora compartan esto compartan esto vamos más fuerte a denunciar a esa dictadura porque lo que está pasando en Cuba es bastante peligroso Cuba no es un país seguro la inseguridad se ha apoderado la delincuencia los asaltos están a la orden del día la gente en Cuba está desapareciendo no están dejando rastro un joven cubano que no vive en Cuba se comunicó conmigo el día de hoy y me dice Alay por favor mi hermano ayúdame con esto dame visibilidad para ver si podemos encontrar a mi padre que está desaparecido desde hace unos días los vecinos se percataron de que él no estaba allí en su casa entraron para la casa y se percataron de que no estaba él ni tampoco algunos efectos electrodoméstico electrónico televisor y algo más se teme lo peor Cuba es un país que ni en tu propia casa ya tú estás a salvo compartan estas imágenes y comparte este testimonio para que te des cuenta hombrete tú que dices de que en la televisión no, que no está pasando nada de que estamos mintiendo la gente están desapareciendo en Cuba escucha a ver buenas tardes hermano a ver mi padre se llamaba o se llama porque todavía no tengo idea de lo que le puede haber pasado ángel zamora duarte esto sucedió presuntamente el día 10 de marzo 10 para 11 a ver en un lugar llamado la clarita del municipio palmasoriano te digo presuntamente viste porque él vivía solo mi hermana el sábado 9 lo estuvo visitando pero se fue ese mismo día y se quedó en casa solo que sucede el el lunes un vecino que le hace el favor de contarle el pan y eso cuando pasó para entregarle el pan se dio cuenta de que la casa estaba cerrada pero bueno pensó que andaba por el barrio no sé y no le dio importancia y nada el día siguiente martes el señor vuelve a pasar y ya le parece extraño ver la casa cerrada pero sigue para su casa pero se queda con la preocupación y regresa y da la vuelta esta casa tiene dos puertas una en el frente y una por la parte de atrás que mi papá tiene un tallecito ahí que se dedicaba a arreglar porque ya estaba retirado le arreglaba rabio a olla lo que le llevaron el señor ingresa por ahí y al ingresar se da cuenta de la casa de la situación que estaba y que no estaba y te la disolve y sale a buscar personas para que lo ayuden pues si mi papá estaba adentro pero no resulta ser vienen varias personas con él revisan toda la casa nada mi padre no aparece que sucede el señor empieza a averiguar el número de mi hermana porque esto es una zona rural de ahí no hay ni casi cobertura es una pública que hay conoce eso eh el señor se pone en contacto con mi hermana y le pregunta si mi papá está allá si está allá con ella mi hermana le dice que no que no y entonces él le explica ya eso fue en marte ya él le explica lo que está pasando y mi hermana sale para allá resulta ser que desde esa fecha no se sabe nada la policía fue pero nada esta es la santa fecha que no sabemos nada ya había dicho que había un solo investigador ahora me pregunté bien averigué y según dicen hay tres y el caso se ha complicado según ellos porque hay muchos casos de esto y eso hermano eso es lo que está pasando esta es la situación que tengo y después dicen de que no de que no está pasando nada hay gente hay muchachitas perdidas desaparecidas hace años años tres años cuatro años y yo me pongo a pensar y porque la familia no se acaba de plantar hay cientos de gente que desde hace rato lo están reportando y lo peor lo peor lo peor es que cuando aparecen si aparecen ojalá que no sea el caso ojalá que que todo salga bien mira entre entre tantas desgracias entre tantas noticias malas hoy recibimos la noticia de que Samuel Pupo Martínez uno de los manifestantes del 11 de julio el día de hoy ya está en libertad una de las pocas mujeres cubanas de las pocas porque hay que hablarlo con la verdad hay miles de presos políticos y si se pueden contar con estas manos son muchas de las mujeres o de los familiares o de las madres que están denunciando y pidiendo libertad para sus propios familiares pues nada el día de hoy Samuel salió en libertad fue uno de los manifestantes estuvo dos años si mal no recuerdo casi tres años presos y esas son las primeras imágenes de este valiente patriota que un 11 de julio salió a luchar por su libertad cada vez que yo veía la foto de de la esposa de él con el hijo con aquellos sacos y aquellos videos realmente se me partía el alma hasta cuando van a aguantar ese sufrimiento estas son las imágenes de su llegada como la y 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 que lloren las de ellos desde esta plataforma, desde este canal pido libertad para todos los presos políticos, y este es el año de la libertad, y poquito a poquito los estamos desenmascarando